Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Rodríguez, soy profesor de Educación Física. En el video de hoy vamos a continuar un tema que ya lo habíamos empezado a ver en el video anterior, que es acerca de los músculos y sus movimientos. En el video paso hablamos un poco de todos los músculos del tren inferior, todo lo que son las piernas y la articulación de la cadera, de la rodilla, y veíamos bien en cada movimiento qué músculo podemos utilizar. Lo habíamos hecho de una metodología que es muy buena, que sirve y es muy fácil, que es a través de unos cuadros en que nos marca el tipo de contracción que realiza si es concéntrica y excéntrica. Ese tema de concéntrico y excéntrico lo expliqué en este video que está acá, por lo tanto, si no lo has visto y no tenés muy claro qué es esto de concéntrico y excéntrico, estaría bueno que te eches una visita ahí para ver de qué se trata, porque la verdad es algo muy sencillo y que se aplica para todos. Es muy práctico porque lo podemos usar en nuestros entrenamientos para hacer alguna actividad y saber qué músculo estamos trabajando y también no solamente identificar qué músculo estamos trabajando, sino si queremos trabajar un músculo en específico y en particular, poder saber a través de este cuadro qué movimiento y qué tipo de ejercicios hacer para trabajar ese músculo. Por eso este cuadro me parece fundamental y genial. En el video de hoy nos tocaría ver todo lo que sería tren superior, por lo tanto, vamos a ver de la articulación, la radiocarpiana, la muñeca, vamos a ver el codo, la húmerocubita y vamos a ver la escápula, escápulo húmeral, perdón, que es el hombro. Y también vamos a ver la columna. Nos va a quedar para otro video la escápula toráxica, porque es un tipo de articulación que es más compleja y que lo vamos a analizar en un video aparte. Pero vamos a recordar unas cositas muy sencillas para que todos estemos bien enfocados. Recordamos que los movimientos concéntricos son aquellos movimientos que van en contra de la fuerza. Y hay un buen ayuda a memoria. Concéntrico es contra la fuerza. En este caso, todo el tiempo nosotros estamos venciendo una fuerza que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que nos atrae hacia abajo. Que va desde arriba hacia abajo, podríamos decir, esta fuerza. Entonces, cuando yo realizo un movimiento para arriba, por ejemplo, flexión del codo, realicé un movimiento contra la fuerza de gravedad, entonces concéntrico. Cuando yo realizo a favor de la fuerza, estoy realizando un movimiento excéntrico. Y cuando yo realizo un movimiento que no es ni a favor ni en contra, por ejemplo, algo horizontal, no es ni a favor ni en contra, es concéntrico también. Porque estoy venciendo la fuerza, estoy contra la fuerza, para que el brazo no se caiga. Porque yo relajo el brazo y va hacia abajo. Entonces, una buena manera de identificar cuándo es excéntrico, es si yo relajo el cuerpo, relajo los músculos, ¿hacia dónde tiende a ir? ¿Sí? Si yo estaría con una polea que me tiende para arriba, yo tengo que realizar fuerza para abajo y ahí estaría haciendo concéntrico. Y si yo relajo, me lleva para arriba. Entonces, en ese caso, la fuerza es al revés, la fuerza es hacia arriba. Sería concéntrico hacia abajo y excéntrico hacia arriba. Aclarado esto, vamos ahora a proceder a hablar un poquito de los músculos del tren superior, ¿sí? Y los movimientos y qué músculo trabaja en qué movimiento. Comencemos primero por la articulación del codo, ¿sí? La húmerocubital. La húmerocubital, vamos a ver el cuadro que le va a aparecer en pantalla y va a decir que los movimientos que son flexión concéntrica y extensión excéntrica utilizan los músculos bíceps brachial, brachial anterior y supinado largo. Y en la extensión concéntrica y flexión excéntrica utiliza tríceps brachial y anconio. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo acá voy a hacer una flexión concéntrica y una extensión excéntrica, ¿sí? Sería este movimiento que generalmente es un movimiento muy común en gimnasios en que se entrenan justamente bíceps, ¿sí? En que se toma una mancorna con la mano y se lleva una flexión concéntrica y extensión excéntrica. ¿Qué músculo está trabajando acá? Bueno, queremos saber, vamos al cuadro y nos va a decir el cuadro que estamos trabajando el bíceps brachial, brachial anterior y supinador largo. ¿Vieron? Es sencillo y muy fácil. Entonces, yo si quiero trabajar el bíceps, tengo que ver que haga una flexión de la húmero cubital que sea concéntrica y una extensión excéntrica, ¿sí? Y de esta manera voy a estar trabajando el bíceps brachial. Ahora, yo quiero trabajar el tríceps, ¿sí? Yo quiero trabajar el tríceps. ¿Cómo lo hago? Bueno, este cuadro me dice que si yo quiero trabajar el tríceps, tengo que hacer una extensión concéntrica, ¿sí? Y una flexión excéntrica. Un ejemplo de esto sería realizar este movimiento, ¿sí? Extensión de codo, extensión del húmero cubital, concéntrica, contra la fuerza, y una flexión excéntrica, ¿sí? Extensión concéntrica, flexión excéntrica. Entonces, ahí estoy trabajando el músculo del tríceps. ¿Vieron? Es muy sencillo y así podemos aplicar esto a muchísimos ejercicios, flexiones de brazo, dominadas, lo que se te ocurra, ¿sí? Podés aplicar este cuadro y ver así de qué manera poder trabajar estos músculos que son muy conocidos, muy famosos y que tanto se busca entrenar también en los gimnasios. Bien, el codo, ¿sí? La húmero cubital, la de esta articulación, tiene solamente un rango de movimiento que es flexión y extensión. Por lo tanto, acá concluiríamos con lo que es codo. Pero nos queda hombro y nos queda muñeca y columna. El hombro, recordamos, que esto lo hablamos en el video que les va a aparecer acá, que si quieren ir, que el codo tiene, perdón, el hombro tiene tres rangos de movimiento y la muñeca tiene dos rangos de movimiento, que habíamos dicho que era una condilia ¿sí? La muñeca, el codo era una tróquia y el hombro era una enartrosis. Entonces, la columna también tiene tres rangos de movimiento, es una enartrosis. Ahora, vamos a ver que es mucho más complejo la articulación del hombro. Pero antes, vamos a ver la que es más sencilla de todas, que también nos va a tocar, que es la muñeca, ¿sí? La articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana les va a aparecer los cuadros en pantalla, y van a ver que una flexión concéntrica y extensión excéntrica utiliza el cubital anterior y el palmar mayor. Una extensión concéntrica y flexión excéntrica utiliza cubital posterior, el primer radial exterior, que el segundo radial exterior. Bien, esto es por parte de la muñeca en la flexión, ¿sí? y extensión. Flexión y extensión de muñeca. ¿Sí? Depende lo que se trabaje, depende de algunos deportistas que necesitan fortalecer la muñeca, por ejemplo, tenistas, ¿sí? van a tener que realizar trabajos de muñeca. Y también ahora van a ver en pantalla, porque un movimiento es flexión y extensión de la muñeca, pero otro es aducción y abeducción, ¿sí? aducción y abeducción. Entonces, ahora en pantalla le va a figurar el cuadro de aducción y abeducción y dice que una aducción concéntrica y una, perdón, una abeducción concéntrica y una aducción excéntrica utiliza palmar mayor, primer radial exterior y segundo radial exterior. La aducción concéntrica y abeducción excéntrica es cubital anterior y cubital posterior. Muy bien, con esto ya concluiríamos lo que es muñeca y ahora vamos a pasar a esta parte tan importante que es el hombro, la articulación escapulomeral que tiene muchísimas cosas y va a ser muy interesante de ver. Bueno, vamos a comenzar con un movimiento que es el movimiento más común, ¿sí? que es flexión y extensión, ¿sí? Yo me pongo de costado y realizo una flexión y extensión, ¿sí? Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Recuerden que lo que me importa es la articulación del hombro, nada más, por lo tanto, si yo tengo flexionado el codo, sigue siendo este movimiento flexión y extensión, porque yo me estoy centrando en la articulación del hombro, la escapulomeral, porque por ahí nosotros nos hacemos una idea de que cuando está flexionado trabajo otro tipo de cosas, pero si nos centramos en la articulación del hombro, vamos a ver bien que podamos trabajar. Y vamos a ver ahora, sí, el cuadro en pantalla de la flexión y extensión de la escapulomeral. Nos dice lo siguiente, dice que en una flexión concéntrica y extensión excéntrica, estoy trabajando el deltoide anterior, el coracobrachial, pectoral mayor y bíceps brachial. Por el otro lado, en una extensión concéntrica y flexión excéntrica, estoy trabajando el deltoide posterior, redondo mayor, tríceps brachial y dorsal ancho. Muy bien, ahí vimos un ejemplo, ¿sí? de este cuadro. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a hacer una flexión concéntrica y extensión excéntrica, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser esta extensión excéntrica? Bueno, tendría que llegar hasta esta altura, porque si yo paso, ya estaría haciendo una extensión concéntrica. Entonces, sería flexión concéntrica y extensión excéntrica, ¿sí? O realizar este movimiento, lo mismo, ¿sí? ¿Qué músculo estoy trabajando ahí, en este momento? Bueno, en este momento me dice que estoy, el cuadro, si se fijan, estoy trabajando deltoides anterior, coraco brachial, pectoral mayor y bíceps brachial, ¿sí? Entonces, estos músculos son los que estamos trabajando cuando realizamos flexión concéntrica. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago hacia atrás, ¿sí? una extensión concéntrica y flexión excéntrica? Bueno, en este movimiento yo estoy trabajando justamente los músculos posteriores, ¿sí? una buena manera de identificar es que cuando yo realizo flexión concéntrica, los que van a tener que tirar y realizar los movimientos son los que están de frente, entonces, estos van a tener que hacer la fuerza para que el músculo haga la flexión concéntrica. Por el otro lado, cuando yo hago una extensión concéntrica, son los de la espalda, ¿sí? la espalda, son las partes posterior del cuerpo, los que van a tener que realizar el movimiento para que el brazo haga la extensión concéntrica. En la extensión concéntrica vemos que trabaja él, el deltoides anterior, el redondo mayor, tríceps brachial y dorsal ancho. Vamos a ver una manera de aprender los músculos que va a ser más fácil, ¿sí? porque por ahí son muchos músculos y no nos entra tan rápido en la cabeza todos los músculos, se nos hace un poco complicado. Bueno, un músculo que va a aparecer mucho en la articulación del hombro, porque es uno de los principales, es el deltoides. Si nos fijamos el deltoides, ¿sí? tiene tres partes, es el deltoides anterior, el deltoides medio y el deltoides posterior, ¿sí? lo vemos, el músculo deltoide está ubicado justamente en esta parte, bien el hombro, hay algunos que tienen bien definido ese músculo y se puede ver con claridad cómo se marca el deltoides y son tres porciones, anterior media y posterior. Por lo tanto, en todos los movimientos que son flexiones concéntricas, ¿sí? que el músculo y brazo tienen que realizar fuerza en este sentido, va a utilizar el músculo del deltoides anterior. Cuando son fuerzas, ya vamos a verlo, que son de abducción, va a utilizar el deltoides medio y cuando son de extensión concéntrica, va a utilizar el deltoides posterior. es una ayuda a memoria, ¿sí? que nos va a servir mucho para identificar ya seguro uno de los músculos que trabaja en el hombro. Vamos a seguir ahora con la aducción y la abducción de la escapula humeral. Vamos a ver ahí en pantalla el cuadro, ¿sí? Este cuadro nos va a decir que en una abducción concéntrica y una aducción excéntrica va a ser el deltoides medio o deltoides lateral, también lo podemos encontrar, y el supraespinoso. Por otro lado, en una aducción concéntrica vamos a encontrar que trabaja el redondo mayor y menor, dorsal ancho y pectoral mayor. Bien, esto sería un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo el brazo y lo levanto, ahí sería una abducción concéntrica y una aducción excéntrica. En ese caso, estaría trabajando el deltoides medio y el supraespinoso, ¿sí? Son estos dos músculos que estaría trabajando del deltoides medio y supraespinoso. Ahora, ¿cómo puede ser una aducción concéntrica? Porque no tengo manera ahí de hacerla. Bueno, ¿cómo podría ser? con una fuerza, puede ser a través de una polea o un elástico, una fuerza que yo tenga que vencer hacia abajo, ¿sí? Y entonces ahí estaría trabajando los músculos que le va a salir en el cuadro, redondo mayor y menor, dorsal ancho y pectoral mayor, ¿sí? La fuerza la tengo que hacer hacia abajo, ¿sí? Entonces estoy trabajando esos músculos. Pero recordamos que la aducción puedo hacerla en este sentido, concéntrica y excéntrica, o puede ser todo el tiempo concéntrica, ¿sí? Si la hago de manera horizontal, ¿sí? Ahí o ahí que es lo mismo, ¿sí? Fíjense la articulación, ¿sí? Se mueve horizontalmente y está siendo concéntrica todo el tiempo. Entonces sería una abeducción, ¿sí? Recuerden esto de abrir abeducción, ¿sí? Abro abeducción concéntrica y abducción concéntrica. Abeducción concéntrica, aducción concéntrica. ¿Qué me quiere decir esto? Que a la ida, ¿sí? Cuando hago abeducción voy a trabajar un músculo y a la vuelta voy a trabajar otro músculo. Que es diferente a si yo realizo este movimiento. A la ida y a la vuelta trabajo los mismos músculos, ¿sí? Porque hago una abeducción concéntrica y una abducción excéntrica. En cambio, en este lado, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Puede ser esos mariposas que encontramos en los gimnasios realizó concéntrico y si no tengo una fuerza, si yo tengo unas mancuernas en mi mano, yo voy a hacer concéntrica a la vuelta. Si utilizo esos aparatos, si es que están en el gimnasio de mariposas, ahí estaría haciendo concéntrica porque ya hay una fuerza que vencer y a la vuelta la máquina sola me lleva hacia atrás y en ese caso sí sería una abeducción excéntrica. Pero si yo no tengo una máquina nada y solamente la fuerza de gravedad es concéntrico y concéntrico. ¿Sí? Entonces queda claro esto y vemos en el cuadro y ahí sabemos qué músculos trabajar por parte de la abducción y la aducción del escápulo humeral. Bien, me queda la rotación interna y rotación externa de la escápula humeral y sería rotación interna ahí van a figurar en el cuadro concéntrica y rotación interna excéntrica. Vamos a ver que el músculo infraespinoso y redondo mayor son los que trabajan y en una rotación interna concéntrica y rotación externa excéntrica el músculo subescapular son los que trabajan. ¿Sí? Entonces en este movimiento de rotación interna y externa podemos ver los músculos que trabajan a través de este cuadro. Bien, acá llegamos ya y concluimos lo que sería hombros. La articulación escapulumera ya también vimos la húmerocubital y vimos la radiocarpia. Por lo tanto lo único que nos quedaría ver el día de hoy sería la columna. ¿Sí? Pero antes de ver la columna yo te invito a que si no te has suscrito al canal y si te está gustando este video te suscriban. De verdad esto me sirve muchísimo a mí y es lo que me anima a poder seguir haciendo videos porque sé que a ustedes les gusta. Es más, si quieren dejar algún comentario eso también me encanta yo trato de responderlo siempre. Si les gustaría algún tema que sugerir para que hablemos también lo pueden dejar ahí, alguna duda lo que sea. ¿Sí? Van a ser bienvenidos todos los comentarios. Así que espero dale, suscríbete ahora hace ese favor y ya seguimos. Dale, suscríbete no me hagas esperar suscríbete ahora dale, dale, dale. Ah, aprovecho este momento también para agradecerle a todos los que en el video pasado hicieron sus comentarios porque habíamos puesto esta meta de hacer al principio habíamos dicho más de 500 comentarios que era muchísimo me di cuenta después y dijimos bueno, vamos a hacer que si el video tenía 50 comentarios íbamos a hacer esta segunda parte y el video llegó a 50 comentarios así que bueno también en respuesta a todo lo que han dicho ustedes sí, en esos comentarios que me han puesto muy lindos algunos es que hacemos este video así que muchas gracias también aprovecho para decirles a todos aquellos que han comentado. sigamos entonces ahora nomás con la articulación de la columna en la articulación de la columna vamos a ver principalmente lo que son la flexión y extensión de la columna que van a ver y le va a sonar muy familiar los músculos que trabajamos vamos al cuadro vamos a ver que en el cuadro dice que una flexión concéntrica y una extensión excéntrica vamos a trabajar ahí recto abdominal oblicuo mayor oblicuo menor y el transverso por otro lado en la extensión concéntrica y la flexión excéntrica vamos a ver que está el hilio costal el dorsal largo semiespinoso multifido y epiespinoso bien vemos este cuadro y ahí nos va a figurar algunos músculos muy conocidos hay algunos también miren algunos no significa que sean todos en la espalda hay muchísimos músculos hemos puesto acá los principales que pueden estar trabajando para ejemplo tampoco estaban ahí los lumbares pero ya vamos a explicar un poquito veíamos que en una flexión concéntrica de la columna estamos trabajando el recto abdominal los oblicuos mayor y menor y el transverso y esto vemos que cuando nosotros realizamos abdominales los famosos abdominales estamos realizando una flexión concéntrica entonces ahora entendemos por qué produce esto por qué se trabaja con los abdominales de esta manera porque es una flexión concéntrica y mira si querés trabajar los abdominales podés trabajarlo de muchísimas maneras en los cuales haya una flexión concéntrica y una extensión excéntrica por el otro lado vamos a ver los músculos de la espalda cómo trabajar eso ya habíamos trabajado un músculo de la espalda muy importante si se dieron cuenta cuando realizamos una extensión excéntrica del hombro una extensión concéntrica que era en este movimiento en este movimiento estamos trabajando un músculo de la espalda muy importante por cierto extensión concéntrica porque la fuerza la tienen que hacer músculos posteriores ¿qué músculos posteriores estaban en ese momento? bueno estaba el deltoides posterior que ya habíamos hablado del deltoides pero también está el dorsal ancho este músculo me encanta es gigante es muy grande y ocupa gran parte de la espalda como van a ver le va a figurar la imagen ocupa gran parte de la espalda el dorsal ancho por lo tanto ese músculo lo trabajamos cuando hacemos una extensión concéntrica de la escapulomeral del hombro pero podemos trabajar la espalda también de otra manera haciendo una extensión concéntrica de la columna y vemos a ver que hay un montón de casos que podemos hacer una extensión concéntrica por ejemplo yo estoy agachado y me levanto me quiero enderezar ahí estoy trabajando con extensión concéntrica porque son los músculos de la espalda los que tienen que hacer fuerza para yo enderezarme así mismo si yo estoy boca abajo de cúbito ventral si estoy boca abajo y realizo una elevación del cuerpo o si yo me levanto ahí también estoy haciendo una extensión concéntrica y voy a estar trabajando los músculos como le figuraban ahí en el cuadro que se los pongo de vuelta dice el hilio costal el dorsal largo semiespinoso multífido epiespinoso y también depende del movimiento puede ser los músculos del cuadrado lumbar entonces acá ya finalizaríamos todo lo que sería el tren superior y nos quedaría todavía la articulación de la escápula torácica eso como les había dicho lo vamos a ver en un vídeo aparte porque es un poquito diferente esta articulación que no es nada de otro mundo pero lo vamos a tratar con más detalle en otro así que mira si te ha gustado a mí de verdad estos cuadros me simplificaron un montón este tema de músculos saber qué músculo hacer en qué ejercicio si te parece bueno déjame ahí en tus comentarios hacerlo saber porque de verdad me animaría un montón saber que también te sirvió a vos así que bueno nos estamos viendo suscríbete si no lo hiciste todavía te voy a dar tiempo y nos estamos viendo en el próximo vídeo hablando de la cintura escapular de la escápula torácica y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo